Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde todas las noches antes de dormir platicamos, aprendemos, dialogamos y por supuesto nos acercamos cada vez más en este camino de vivir la sexualidad al natural y por supuesto en placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace volver a compartir este momento contigo, pero sobre todo el poder volver a invitarte a Dilo y Déjalo Ir. Si tú estás también agradecido por estas bendiciones del 2015 o tienes alguna idea que esté dificultando tu situación actual, tu bienestar emocional, que quieras compartir con alguien más, decirlo y dejarlo ir, pues bueno, esta es tu oportunidad. Somos un grupo de más de 25 psicólogos que estamos haciendo este esfuerzo porque precisamente estamos agradecidos con el 2015 y queremos darte la oportunidad totalmente gratuita y estrictamente confidencial de poder platicar con un especialista que pueda darte alguna alternativa para salir adelante y por supuesto vivir la circunstancia de una manera diferente. En este año en particular estamos introduciendo, estrenando, estamos súper emocionados porque bueno, hemos desarrollado un modelo de intervención especial para los niños, entonces no hay pretexto. Si tu pequeño es muy chiquito o muy chiquita, pues bueno, tenemos el área de guardería donde estará cuidado y donde tendrá juegos especialistas de psicología infantil, estarán atendiéndolos para estimulación temprana y otro tipo de juegos. Si tu pequeño ya está en la habilidad, pues bueno, básicamente de lenguaje para poder tener psicoterapia, por supuesto que hay psicólogos infantiles y bueno, hay más de 25 psicólogos para adultos esperando por ti. Estamos en el Parque Morelos todos los sábados de diciembre de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Dilo y déjalo ir, es totalmente gratuito, totalmente confidencial y tú estarás en tu sesión con un psicólogo, solamente tú y tu psicólogo o tu psicóloga para que puedas platicar eso que de alguna manera está haciendo un peso en tu vida, lo digas y lo dejes ir. Entonces, es una invitación cuando vayas, llévate a tus amigas, a tus hermanas, a tus vecinas, vayan, disfruten del Parque Morelos y por supuesto de Dilo y Déjalo Ir. Y entre otros temas, precisamente en esta época resulta interesante hacer un cierre del año y muchas personas nos preguntamos acerca de esos maravillosos y a veces ni tan interesantes propósitos de Año Nuevo. ¿Qué pasó con esos propósitos? ¿Cuántas personas dijimos, hicimos nuestra lista y no los cumplimos? Y entonces en esta parte de recapitular y contar cuántas personas, que creo que yo estoy segura que casi todas, dentro de nuestros propósitos estaba algo que tiene que ver con nuestra apariencia. Seguro el bajar de peso, seguro el cuidarnos más y el cuidarnos más implica muchísimas cosas, no solamente hacer dieta o ir al gimnasio, sino en verdad cuidar de tu propia, de tu propio cuerpo, de tu propia salud y algo muy importante que no siempre consideramos, casi siempre estamos más atentos, creo yo, a cuando algo duele, ¿no? Que si me duele el estómago, que si me duele esto y entonces acudimos a un doctor. Pero pocas veces, a pesar de que nos hemos visto mil veces frente al espejo, consideramos nuestro rostro y nuestro cabello. Y hoy quiero platicarte acerca de la importancia del cabello y el erotismo. Algo me llama la atención que es muy frecuentemente en las escenas de las películas, si tú observas, ¿no? De repente, por ejemplo, la novela esta de Betty la Fea o algo así, ¿no? Regularmente las personas que pintan, o las mujeres que pintan feas, ya sabes, son estas mujeres así como con el cabello súper agarrado, los lentes y los frenos, ¿no? Y de repente se vuelve a cato una de zig-zag-pill cuando trae la melena, los chinos así sueltos. Cada vez que quieren hacer alguna escena como erótica o sensual, la mujer se suelta el cabello y hace algo más o menos así, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad que el cabello es un símbolo de erotismo? ¿Que el cabello despierta y, por supuesto, atrae a los hombres? Hoy queremos platicar acerca de qué hay detrás del cabello, si es sexy o no es sexy. Y para empezar un poquito con los números, fíjate, 30% de los hombres encuestados aceptan que les parece interesante o llamativo el cambio de look en el cabello de una mujer, a pesar que es frecuente que haya mujeres que dicen ¡Ay, mi marido ni se da cuenta si me pinté o no el cabello de otro color! 43% de los hombres, que me parece un porcentaje bastante alto, mencionan que ver a una mujer amarrando su cabello les parece atractivo, pero aún es más alto el porcentaje de los hombres que les parece más atractivo cuando las mujeres lo sueltan y lo dejan en libertad. Pero bueno, para hablar de esto, por supuesto que me complace recibir una vez más aquí en el estudio a quien sí verdaderamente es especialista en temas de cabello, de trasplante de pelo, y bueno, que ha ido hasta Israel múltiples veces por técnicas especializadas, pero sobre todo que es la persona que yo conozco que está en formación continua, más atenta de todas las especialidades que conozco. En verdad que ella siempre está en los congresos, tanto presentando como estudiando nuevas técnicas y tendencias sobre cabello, sobre poner y quitar cabello, porque bueno, no solamente implante de cabello, sino también técnicas para removerlo, técnicas para mantener la piel a la perfección. Y vaya que yo he visto unos resultados, justo hoy platicábamos, de una de las personas que ella atendió, que en verdad yo te digo que en tratamientos, ¿qué será? Como en dos, un año, un año y medio, la mujer rejuveneció, te lo juro que quince años, por Dios que te lo juro que quince años, y ella es la doctora Sala Salas, no estoy exagerando, Sara, ojalá algún día nos traigan las fotografías, porque yo creo que quince a veinte años sí le tumbaste literal a esa persona. Sí, sí, es correcto. No, pues yo fascinada de estar aquí, siempre me divierto muchísimo, me cargas mucho de energía y aprendo muchísimo también. Sara, ¿qué tan de cierto es esto que el cabello es un elemento importante para la sensualidad? O sea, ¿es cierto que los hombres se sienten atraídos ante una cabellera? Claro que sí, eso es cien por ciento cierto, porque nosotros debemos de recordar que nosotros, la manera en que interactuamos con toda nuestra gente que está rodeada a nuestro alrededor y sobre todo con nuestra pareja es por medio de los sentidos. Entonces, si ese hombre está mirando tu cabellera, está analizando desde cómo si brilla, si se mueve, si lo está recogido, chino, lacio, largo, corto, todo eso le manda unos mensajes visuales. Más sin embargo, también, por ejemplo, un hombre que ve un cabello brilloso, por ejemplo, se ha visto, porque esto ha sido un tema bien estudiado también, que si lo ve brilloso, lo ve como un signo de que está sana y fértil la mujer. Entonces, eso es algo muy importante. Después entramos en contacto ya con nuestro tacto. Y si el hombre lo toca, está sedoso, ¿verdad? Huele rico, entra en el otro sentido. Entonces, ya empieza a interaccionar contigo, ¿verdad? Interactuar contigo de una manera más interesante. Ahora, ¿qué nos dice cuál es la importancia entre que el cabello sea sano, brilloso y limpio? ¿Cuál es la importancia? Pues es que esto nos da muchas señales y al hombre le da muchas ideas de cómo está el estado de esa paciente. Por ejemplo, su estado de salud, su personalidad, cómo está su éxito profesional, su éxito personal y cómo está sobre todo sus hábitos de higiene. Fíjate que eso que dijiste, o sea, en cuanto empezaste a decirlo, digo, me quedó muy claro esta parte de pensar que evidentemente si no trae un cabello, pues no sé, en higiene o sedoso, de repente es muy fácil pensar que por allá puede estar no tan cuidado, ¿no? Claro que sí, totalmente. Eso manda muchísimas señales, tanto cómo se ve y cómo huele también. Hay que recordar que la glándula sebácea que acompaña a cada uno de los cabellos, empieza a producir ese sebo. Ese sebo es normal para lubricar todo nuestro cabello, más sin embargo, si ese se acumula y se acumula porque no se lo lavaron y porque hay pieles cabelludas, de acuerdo a nuestra raza que tenemos la piel cabelluda grasosa que se debe lavar todos los días, puedes algún día no, solamente como un día las que lo tienen grasoso no lavárselo, pero hay pieles cabelludas que son secas. Con el tiempo esa glándula se va atrofiando y la producción del sebo es menor, por eso a nuestros abuelitos muchas veces no les gusta bañarse tan frecuentemente, pero si esa producción sigue normal y todavía la glándula está activa, entonces ese sebo cuando entra en contacto con el aire empieza a desprender un olor y es por eso que uno huele bien una cabellera que no se ha lavado. Y eso es importante porque volvemos a los sentidos, cómo está percibiéndonos el sexo puesto en los olores y más si entra en contacto cercano, que ese es el tema, pues si quieres atraerlo hacia ti y que ahí se quede. Claro, fíjate, me llama la atención y quiero que lo repitas para que quede súper claro. Esta historia, ¿no? A mí me la han cambiado como muchísimas veces, cada vez que voy con alguien que atienda mi cabello, aunque le mando un súper beso a Carlos Castellanos, que es quien siempre está encargado de mis múltiples colores, pero bueno, cada vez que me toca que a él y me peine, ¿no?, en alguna circunstancia diferente, le digo, oye, ¿cuántas veces se debe lavar el cabello? Porque siempre me dicen que yo me tumbo los tintes porque me lo lavo a diario. Y hay muchas personas que me dicen, no, es que te lo debes de lavar cada un día sí y un día no, dos días no y un día sí, para que no se te caiga el tinte y todo esto. ¿Qué desierto hay? Porque al menos yo, si no me lo lavo a diario, siento que se me cae más. O sea, ¿esto depende cada persona o lo correcto es lavar lo diario o cómo es esto? Claro que sí. Eso es muy importante porque nosotros cuando evaluamos una piel cabelluda, le evaluamos esa paciente, cómo tiene la característica esa paciente en particular. Mi cabello no es lo mismo que tu cabello, no es lo mismo que el de mi mamá, que el de mi abuela. Las diferentes etapas por las que pasa nuestra vida, tanto en edad como en cuestiones hormonales, van a marcar el patrón de cómo va a estar nuestro cabello, tanto de crecimiento, de grosor y sobre todo de la producción de la glándula de la grasa. Una paciente, por ejemplo, yo soy de Club, que mi piel cabelluda es grasosa, yo debo de lavarme el cabello todos los días. Una paciente que tenga el cabello seco, ahí sí se lo podrá lavar un día sí, un día no, pero es acudir y ver, porque no solo es la salud de la raíz del cabello, es el largo del cabello. Entonces, también hay champús especiales, ya ahorita hay champús hasta con factores de crecimiento, con sustancias que nutren tanto la raíz como el largo del cabello. Entonces, sabiendo y conociendo qué tipo de cabello tienes, que eso se hace en una sola sesión, se ve, se analiza y se ve, por ejemplo, para los que nos teñimos el cabello, qué tipo de champús debemos usar, que guardan el color y eso. Y no tanto es el lavado. El lavado debe de ser el número de veces de acuerdo a las características de tu cabello. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos porque tengo una pregunta interesantísima para ti, que es, ¿qué onda con esto de los champús secos? Regresamos después de esta pausa comercial. Y estamos aquí de regreso platicando acerca del cabello, qué tan importante es el cabello para atraer a una persona y es o no erótico el cabello. Y hablando de esto, digo, hablemos a mí en lo personal, otra cosa que me mueve muchísimo o que me limita mucho, por qué no decirlo, es el aroma. Entonces, conozco personas que no se lavan el cabello diario, pero que, sobre todo las mujeres, ya sabes, por ejemplo, que quieres guardar un peinado, ¿no? Por ejemplo, ahora que quiero agradecer a Arely Mendoza, que tardó mucho tiempo arreglando mi cabellera de niga, mi cabellera tan hermosa. Y bueno, por supuesto que de repente dices tú, bueno, quiero ahorrar el peinado porque me costó mucho trabajo o hay quienes pagan porque se los alacien y quieren durar tres días con el alaciado y se pone lo que se conoce como champú seco, que es como un spray. ¿Esto es higiénico? Mi primera pregunta es, ¿es higiénico? Bueno, tú puedes, con el objetivo de guardar ese peinado, ese look que te gustó tanto, usarlo una vez y eso lo que hace es que se matifica ese brillo que empieza a ver por el aumento del sebo y de la lubricación del cabello. Bueno, entonces ese sebo lo que haces con eso es que lo hace mate. Entonces, estéticamente ya se te ve bien el cabello. Ah, pero es como si le echara talco. Exacto, exacto. Oh, Dios. No quiere decir que la raíz, porque la raíz no fue removido, o sea, no se va al espacio a ningún lado, se va ese cebito, se queda ahí pero ya está mate, entonces ya da el gatazo, como dices, ¿no? Guau, pero entonces eso es como literal, 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 maquillarme el cabello. Exacto. O sea, es para que no brille. Exacto, es exactamente, maquillarte el cabello, uses en caso de emergencia, híjole, me encanta mi peinado, es un spray en spray y se hace mate el cabello. Pero entonces esto no es lavarlo. Y, por supuesto, con lo que tú decías antes, puede tener un aroma, ¿no? Y entonces yo diría, bueno, cuidado con esta parte, si tu propia cabellera ya está generando un aroma en descomposición por las bacterias que ya están ahí, y le pones un champú seco con perfume, oye, a veces eso no podría ser muy agradable. Sí, sí, es correcto. Fíjate que es muy interesante porque con esta interacción entran en juego todos nuestros sentidos. La mayoría de los hombres identifican el cabello como un elemento central de atracción y también como de lenguaje corporal. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, una mujer que trae el cabello suelto, lo que tú mencionabas en un principio, el cabello suelto y con movimiento, da el mensaje al hombre de ser una mujer más sexy y más segura de sí mismo. A diferencia de si la mujer la trae recogido, entonces aquí manda una señal de más seriedad, de más timidez, ¿no? Un poquito más rigidez o timidez. Entonces todo esto empieza a mandar señales al hombre, tan es así que está el cabello dentro de las cinco primeras cosas que más atraen sexualmente a un hombre. Y fíjate que ahora que hablas respecto a los largos, creo que la mayoría de las veces los estímulos visuales van más orientados precisamente hacia el cabello largo. Sin embargo, hay muchos que dicen que más que un largo desatendido, es mucho más preferible uno que pueda ser a media cintura, pero que esté más cuidado. De repente he notado que hay personas, sobre todo mujeres, por supuesto, que tienen tanta la idea o el gusto por el cabello largo, que también lo he visto en hombres, que de repente ellos traen las puntas como todas, no sé, decoloradas, todas quemadas, con las puntas así, pero no se lo quieren cortar porque es como, no me voy a cortar ese largo, ¿sabes? Ya me llegaba la cintura y si me corto lo quemado me llega media espalda. Pero un elemento interesante es lo que tú dices, el brillo, el movimiento, eso es más importante que el largo. Es correcto. Nosotros tenemos que reconocer que el cabello tiene que estar, si te gusta largo o te gusta corto, porque ahí también varía de gustos. Hay hombres que les gusta corto, hay hombres que les gusta largo, chino, lacio, eso ya es de preferencia de cada uno dentro de la pareja hombre y mujer. Más sin embargo, el largo, quien lo quiera traer largo debe de tomar en cuenta que para que el cabello haya crecido a ese largo, duró años en crecer ese cabello. Pero en el transcurso de los años hay que irles dando ese despunte porque el cabello es como una fibra, es como una ropa. Es mejor nueva que cuando ya tiene varias lavadas. Y también, si lo vas a traer largo, es indispensable que uses un adecuado shampoo, un adecuado acondicionador y hay tratamientos que se dejan también en el cabello, sobre todo si lo tiñes. Hay tratamientos que sellan la cutícula del cabello. El cabello, por ejemplo, algo muy sencillo es que te lo laves con agua calientita, pero al final lo selles con agua fría, que es algo muy sencillo que cierra la cutícula del cabello. Y sabiendo qué tipo de productos utilizar, si lo tiñes, si no lo tiñes, si lo tienes chino, si lo tienes lacio, en base a eso vas a tener un largo bonito. De nada sirve que lo traigas largo y las puntas, como dices, en mal estado. Dos dudas o mitos que también quiero que me aclares. ¿Qué hay de esta situación de que usar acondicionador adelgace el cabello? ¿Y qué hay con planchas, pinzas y todas esas cosas así lindas que a uno le gusta hacerse? Claro que sí. Bueno, la cuestión de los acondicionadores, ya ahorita hay muchísimos acondicionadores que son con factores de crecimiento, con nutrición, precisamente porque nosotros necesitamos contrarrestar todo lo que le hacemos al cabello, desde el daño del sol, desde que lo secamos, que lo planchamos y todo. Con respecto a la secadora y a la plancha, siempre yo les recomiendo, cuando se van a secar el cabello, pongan su mano por debajo de su cabello para que ustedes puedan sentir lo caliente de la secadora. Entonces, si está muy caliente y les quema la mano, tengan por seguro que les está quemando también el cabello. Es una forma que tú puedes hacer la secadora más lejos o más cerca, dependiendo cómo tú lo vas sintiendo, igual de la otra parte del cabello. Ahora, si vas a usar la pinza tenaza para hacer cualquier tipo de moldeado del cabello, no le subas hasta el número 10 de los numeritos. Por lo general, hay un circulito que tú puedes, si lo quieres, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, dependiendo. Si te vas a enchinar, lasear o algo, tienes que saber que tienes que invertir un tiempo y no andar a la carrera y subirle al 10 queriendo rápidamente hacer ese peinado. Entonces, ponlo a la mitad y aunque le tengas que dar una doble pasada o estar más tiempo con la tenaza para hacer el chino, es preferible que inviertas un poco más de tiempo a que estés quemando el cabello. Muchas veces vemos en algunos lugares que están haciendo el chino y se ve hasta un humito o se están secando el cabello y se ve un humo. Hay que recordar que la fibra capilar es un textil, tiene proteínas. Es como un bistec cuando lo pones a asar y lo hazas de más, pues ya te queda todo contraído. O sea, literal es que ese aire es que está, o sea, el humito es que se está cocinando mi cabello. Claro, claro. Se está cocinando tu cabello, pero aparte que se está cocinando el cabello, aparte que esa fibra se está desnaturalizando. Entonces, tu cabello, esa hidratación que debe de tener también, pues por eso cuando tú estás o teñiendo, por ejemplo, el cabello muy claro y no usas tratamiento para contrarrestarlo, entonces el cabello empieza a sentirse como un estropajo. La intención es que lo traigas precioso, güero, pelirroja, lo que lo quieras, que envidia, porque me fascinan esos colores, pero necesitas tratarlo más, necesitas proteger más tu cabello. Oye, Sara, háblame también de esta historia de, es que bueno, este es un mito que yo creo que todas las abuelitas platicaban cuando eras niña de, no te duermas con el cabello mojado porque se te cae la nariz. Nunca entendí qué era eso, que se te caiga la nariz. No sé si es que te des sinusitis o algo así. ¿Qué pasa con esta historia de, se puede uno dormir, agarrar el cabello mojado o no? Porque he visto muchísimas personas que, este, salen de bañarse, se hacen una colita y andan con la colita todo el día. En lo personal, cuando lo hago, se me cae el cabello. Correcto. ¿Qué, qué pasa con esto? Es correcto. Ese no es un mito, es una realidad. La realidad es que cuando nosotros nos mojamos el cabello, cuando nos reciben salimos de bañar, esa humedad que está en nuestro cabello hace que el cabello pese más. Entonces, como pesa más, hay más tracción del cabello, siguiendo la gravedad de la que todos somos sujetos. Ahora, si tú te fijas, cuando nos desenredamos el cabello, que debe de ser de las puntas hacia arriba, porque si no el nudo te lo traes desde arriba hacia abajo. A veces oyes hasta un tim de que te tronaste un pelito. El cabello es más elástico cuando está mojado y cuando está seco no es elástico. Tú intenta estirarte el cabello seco, no se va a estirar, pero mojado sí. Entonces, es por eso que no debemos de hacerlo en las ligas. Es algo muy importante que rompen el cabello en donde nosotros le demos la vuelta y más si le das muchas vueltas. Ahora, si tú te vas a salir de bañar y andas a la carrera, te estás cayendo de sueño porque ya te relajó el baño, lo que sea, o en la mañana te vas a ir al trabajo, agarra la secadora y hazle un secado rápido. No te lo lleves escurriendo porque entonces va a pesar más el cabello. Si tú te haces esa cola, entonces va a estirar y por eso se marca más la entrada. Oye, pero entonces con esto que tú dices, entonces estamos también cometiendo un error cuando para dormir te haces una colita. Exacto. Porque entonces a la hora de estarle haciendo así a la almohada, gracias, me lo estoy tronando. Exactamente, porque esa tensión, quieres o no, clip, liga, lo que sea, bandita o algo para sostener el cabello, su función es mantenerlo en su lugar donde tú lo quieres. Entonces, lo que debes de hacer, si te molesta o lo tienes muy largo y de plano no lo quieres tener así durante el sueño. O tu pareja, porque los hombres como sufren con tu cabello, ¿eh? Te hace el cabello para un lado o algo, entonces lo que hay que hacer es, hazte una trenza, trenza tu cabello, pero suavecita, no te das una trenza francesa así de las mil vueltas. Hazte una trenza suavecita y usa una liga lo más esponjadita posible. Entonces, te la sujetas para que no se suelte, pero es un trenzado ligero, nada más para que cumpla el objetivo de que no traigas el cabello para todos lados. Pero eso es importante, que no se duerman con el cabello mojado así, séquenlo un poco, quítenle el exceso de agua, no lo estás secando por completo, pero lo estás quitando el exceso de agua. Otra cosa es también no te duermas con liga, hazte una trenza, porque si tú haces un chongo, donde lo hagas, al nivel que lo hagas, estás estirando. Y el cabello es más elástico mojado, entonces lo estiras todavía al doble. Aunque no lo sientas, el chongo está creando una tensión extra, más lo mojado, más la liga, o sea, estás donde le des, estás trozando tu cabello. Y eso que hemos hablado hasta ahorita es solamente de la salud, pero por supuesto que el cabello tiene un impacto visual inmesurable y hasta de truco sirve, ¿cierto? Porque hasta, no sé, puede adelgazar el rostro, afinar el color es algo importante, porque el color, por supuesto, que hace más finas las facciones o las endurece o te hace ver un poco más delgada o más gruesa la cara. Y esto es también una parte muy importante, sobre todo ahorita en la era de los selfies. Sí, eso es muy importante. Y me gusta mucho tu comentario sobre que hace maravillas y hace magia y podemos hacer muchos trucos. Yo que veo, por ejemplo, tengo a la paciente que quiere regresarle su cabello el brillo, que esté más sedoso, el largo no me gusta, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, creo que no tiene ninguna enfermedad, pero también tengo pacientes que tienen enfermedades, que se les cae el cabello. Y gracias al camuflaje que podemos hacer del cabello, se lo peinan de un lado, se lo peinan de otro, se ponen extensiones, se ponen pelucas, se ponen fibras naturales, todo para camuflajear. Y es por eso que nosotros socialmente no estamos acostumbrados a ver mujeres con problemas de cabello. Y a mí en las pláticas que doy y todo me dicen, bueno, tú tienes puros hombres, de seguro no tienes mujeres. No, tengo muchísimas mujeres que han visto desaparecer las cejas, que han visto que su línea de la frente se les va recorriendo, pero como es algo gradual, no le prestaron atención hasta que ya llevan como 4 centímetros, 5 centímetros de frente. No, deja tú, que ves aquí, que empiezas a ver así como que el cráneo ya se te ve más fácil. Y eso, por supuesto, que es algo que atender. Y bueno, lo has dicho tú, ¿no? También tiene implicaciones hormonales y es importante que lo tengamos presente. Acudir con alguien que sea especialista en este tema. Sara, antes de irnos a un corte comercial, nos puedes dar tus datos de contacto, por favor, para que entren en contacto contigo. Te pueden encontrar en Facebook, en tu página, porque bueno, no solamente das el servicio de como médica dermatóloga, sino también en un spa delicioso y maravilloso. Entonces, los invitamos a que la busquen en internet, en Facebook como Baja Hair Center y como Baja Medi Spa. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.